Música Las hierbas de San Juan es algo que hacemos desde que éramos pequeñas, lo hacíamos con la gente mayor, concretamente con la que solía ser la curandera de aquí, de la aldea, y consiste en ir recogiendo una serie de hierbas que tienen propiedades ya sean mágicas, aromáticas o medicinales. Pues descubrimos que es una tradición ya pre-cristiana, lo hacían ya en la prehistoria y está relacionada con el sospicio de verano. Es la fiesta del sospicio de verano, el cristianismo no pudo abolirlo, entonces lo que hizo fue sumarse a él y lo acogió como fiesta de San Juan, cuando en realidad era una fiesta pagana. Música El lecho macho dicen que progrece en la noche de San Juan y es bueno para, es antiparasitario, pero además es peligroso porque puede ser venenoso para el ser humano. El romero, que es una joyita, es bueno para el reuma, para la tos, es bueno para calmar los nervios, es también de los principales y sirve para limpiar la casa de malas energías. Hay herba luisa, es la hierba de los amoríos, de las verbenas, de las fiestas y es buena para calmar nervios, para el dolor de barriga. El hipérico es un antidepresivo natural y además es bueno para curar heridas, quemaduras y granos. Música Que lindas pernas tenga Carolina, no son altas ni son bajas, no son gordas ni son finas. Que lindas pernas tenga Carolina, no son altas ni son bajas, no son gordas ni son finas. Música 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 Música